Vamos a ver cómo está ahí ese backstage detrás del escenario. ¿Quién va a ser el primero en cantar, Tania? Estamos, como puedes ver, con la primera que es María. María, te veo muy tranquila hoy. Sí, sí, a disfrutar. ¿El micro, el micro? A disfrutar. A disfrutar. Porque tu sueño era cantar con Malú. ¿Cuántas veces has cantado ya con Malú, amiga mía? Bueno, dos o tres. Dos o tres. Ya se está haciendo normal, ¿no? Sí. O sea, tú ya cumples sueños como que en barre la casa. Oye, y es el momento de lucirte. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues con tranquilidad y sintiendo la canción. Muy importante. Así que nada, sentir la canción. ¿Quieres que te dé una chucha? Sí, por favor. Te voy a dar fuerte, ¿eh? Ojo que te voy a dar una vuelta. Mi arma es la sensibilidad que tengo. Y yo creo que puedo ganar la voz, ¿quieres? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Vuela esta canción para telocía. La más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz A ninguna parte, a ningún buzón No hay nada más fecho que lo que nunca he tenido No hay nada más amado que lo que perdí Perdóname, sí Hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar Si alguna vez fui una ave de paso De dar pan y dar en tus brazos Si alguna vez fui bueno y fui bello Fue enredado en tu cuello y en tus senos Si alguna vez fui sabio enamoré Si alguna vez amé, si algún día después de amarme Fue por tu amor lo sé 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 Yo te estaba viendo ahí que se te calía el moco. María, que nos has hecho llorar a la primera Lucía. Claro que se llama Lucía. Y yo creo que se emociona nuestra María Lucía. Vaya temazo. Estoy yo peor que los padres. Estoy yo como una madre, igual a mi niña. Pero de verdad que creo que es indudable. De verdad, independientemente de que gane o que no. De que esta niña, aquí dentro hay algo que no es normal con esta edad. Que esta niña cante con ese dolor aquí dentro. Y con esa sensibilidad, eso no es normal a esta edad. Es verdad. Chicas, tenéis que cantar ahora juntas. Yo creo que eres tú más lo que necesitas. Así que si queréis os dejo que os preparéis todo, nitros, todo. Te van a cantar un tema de... Yo me voy a sentar aquí un rato porque... Qué noche. Siéntate aquí con nosotros. Te voy a poner aquí de coach y me contáis vosotros. Qué lindo esto, ¿no? Qué bonito. Lo ha cantado preciosa, desde luego, con una sensibilidad que tiene tan chiquitita como es. Lucía, que la hemos cantado, David y yo, ¿verdad? Pero se ha venido muy arriba, ¿eh? Sí. Aparte que ha hecho giros incluso así flamenquitas y todo. Eso, eso, yo la escuchaba flamenquita ahí abajo. Para un niño quizás lo más difícil o lo primero que se aprende es a dominar el escenario. Entonces, se ha parado en el momento que se tenía que parar, ha respirado en el momento que tenía que respirar. Y ha cantado cuando ella ha sentido que tenía que cantar. O sea, ha mandado sobre el pianista. Y eso es algo importante. Podemos decir que es un rival muy fuerte en la ciudad.